Renaceré, renaceré, renaceré y una gran voz extraterrestre me dará la fuerza antigua y dolorosa de la fe Para volver, para creer, para luchar tendré un clavel de otro planeta en el ojal porque si nadie ha renacido yo podré Mi Buenos Aires, 20, 20 ya verás, renaceré, renaceré, renaceré